Hola amigos, hoy os traigo una paella de marisco, si señor, va a estar riquísima. En otro vídeo tengo que deciros que he grabado un vídeo con el caldo, como yo hago el caldo para hacer la paella de marisco, pero como se va a hacer muy largo, no podía hacer las dos cosas en un vídeo. Así que, os informo, en un vídeo vais a tener el caldo de marisco y en otro vídeo la paella de marisco, que va a ser esta. Entonces mirad, os voy a presentar ahora todos los ingredientes que le vamos a poner a esta paella. Nos va a salir riquísimo. Bueno, mirad, os presento lo que le vamos a poner a la paella. En primer lugar, mirad eso que tenemos ahí amigos. Ese es el caldo que os he dicho, que os he grabado en un vídeo, paso a paso, como se hace. El caldo ya de pescado, que lleva cabezas de rapes, unas nécoras y un pescado de roca y unos mejillones, el caldo. Ya lo veréis en otro vídeo. Y esta es la samorreta. Mirad, la samorreta. Ay, no la grabo bien. Mirad, esa es la samorreta que yo hago. ¿Cómo? Pues la hago, mirad, perdón, la hago con llora frita, ajo fritos y un ajo crudo, un ramito de perejil y un botecito de tomate frito mío. Si no tenéis tomate frito en bote, se trata de freír los ajos, la añora, el ajito crudo y freír el tomate en el aceite donde habéis hecho los ajos y la añora. Con ese mismo aceite se vuelca en el vaso de batidora y se bate todo. Solamente lleva eso. A esta paella solamente le vamos a poner el caldo de marisco y esa samorreta. No vamos a poner ninguna verdura más, como ya os dije en el caldo de marisco, aquí no entra zanahoria, ni pimiento, ni cebolla, ni historia. Verdura solo es la de la samorreta. Vale, el arroz, aquí tenemos el arroz, tenemos 400 gramos, lo vamos a hacer para cuatro personas, tenemos pimentón y sal, tenemos los mejillones con el que parte hemos hecho el caldo, aparte del pescado de roca y de la cabeza de rapi y de las necoras, yo le suelo quitar una parte del mejillón para luego ponerla en el arroz que se queda muy bonito. Aquí tenemos, mirad, tengo sepia que está en esta parte, calamar y esto es rape, mollita de rape, mirad, eso se lo vamos a poner. Le vamos a poner todos esos gambones, que es una paella de marisco, y le vamos a poner esas cuatro cigalitas y por supuesto los mejillones. Bueno, pues eso es todo lo que va a llevar esta paellita. Mirad amigos, vamos a sacar un poquito de caldo de marisco, ¿para qué? Pues vamos a poner azafrán. Vamos a poner estas hebritas de azafrán, estas hebritas de azafrán, aquí en este vasito, para que vaya soltando su color y su aroma, claro está. Bueno, mirad, vamos a poner el aceite que teníamos de freír, la añora y los ajitos. Este es el aceite que teníamos de haber frito la añora y los ajitos para hacer las amorretas. Ahora, ¿qué hacemos? Mirad, ahora vamos a marcar la cigalita y el gambón. Vamos a marcarlo un poquito para que le dé sabor. Y que da otra que tiene sabor el marisco cuando está marcado, ¿eh? No crudo. Ahí, vamos a marcarlo un poquito, no mucho, ¿eh? Pero sí, le vamos a dar una vueltecita. Mirad, mirad qué paellita nos va a salir a unido de marisco. Y cuando veáis el vídeo del caldo, vais a ver el caldo de marisco que nos hemos marcado. En mi caso, a vernos que esta paella no se la salta a un galgo. Ese es un refrán. Mirad, y sentarnita, siempre estás con tus cosas. Me gusta tener un poquito de humor también, porque esta vida son dos días, amigos, y tenemos que vivirla lo mejor que podamos con humor. Hacerme caso. Que estas vidas son momentos y disfrutar de ella. Mirad, amigos, ¿no veáis? No veáis cómo huele ya esto, ¿eh? Bueno, yo he puesto aquí. Es para cuatro personas. Como nos gusta bastante el marisco, en vez de poner mucho marisco variado, he decidido ponerle solamente esto. Gambones, figalas, rape, talamar y sepia. Eso es lo que va a llevar de arte nuestra paellita. Bueno. Vamos a ir sacándolo. Vamos a ir sacándolo en esta fuente. Vamos a sacar. Mirad, que plato de marisco, señores. No nos va a salir buena la paella ni nada. Bueno, ahora aquí, en este aceite, vamos a preír el calamar y la sepia. Mirad. La sepia. No la vamos a mover mucho, ¿eh? Para que no saque agua. No la vamos a mover mucho. Eso sí que es lo mismo. No la vamos a mover mucho, como ya os he dicho. Ya estamos criándolo. Se mueve lo menos posible, ¿eh? Lo menos posible. Lo dejamos que tome temperatura otra vez el aceite. Para darle un poco de vuelta. El fuego es muy alto. Para que no nos saque el agua la sepia. Esto huele calimenta. Ahí ya le damos una vueltecita. Ya. Ahora le ponemos samorreta. Samorreta. ¿Veis ahí? Toda esa samorreta. Se la vamos a poner. Como vemos, con esa samorreta. Porque aquí no hemos puesto tomate natural, ni más tomate frito, ni nada de nada. El tomate que le teníamos que poner lo lleva la samorreta. ¿Veis? Ya le hemos puesto la samorreta. Lo dejamos que reduzca un poquito. Y ya le ponemos el arroz. En este momento ya le vamos a poner el arroz. Le vamos a poner 400 gramos, porque somos 4 personas. Le damos una vueltecita para sofreírlo. Con este fondo de calamar. Rasbe, sepia. Unas vueltecitas. Para que el arroz se imprene de todos los sabores y además luego nos sale más sueltecito. En este momento le vamos a añadir el pimentón. Mirad. Ese poquito. A mí no me gusta mucho pimentón en la paella, ¿eh? Eso también lo digo. Se la pongo, pero... Mucho, mucho no. Como veréis, ya se está secando todo. El arroz ha absorbido todos los jugos que tenía la paella. Y en este momento vamos a poner nuestro caldo. El caldo es el doble del arroz que le hemos puesto. Mirad eso, amigos. Qué maravilla de paella de pescado y marisco. Se llama paella de marisco, pero lleva rape también, la verdad. En este momento, ¿os acordáis de esto? Este es el caldito que hemos apartado para poner las hebritas de azafrán. Miradla. Mirad. Ahora se lo ponemos. Ahí, todo. Le vamos a poner un poquito de sal porque todavía no la habíamos puesto. Y ya lo vamos probando para ver la sal que tiene o la que necesita o la que nos gusta a nosotros. Y ya lo movemos un poquito más, pero no... Bueno, para que no se nos coja hasta que el arroz va a hervir. Cuando el arroz va a hervir, el arroz, ya no hay que tocarlo. Le vamos después a añadir el marisco que hemos ofrecido antes. Yo ahora le pongo la figalita para que se vayan haciendo con ese poquito de caldo. Mirad. Mirad qué maravilla. Mirad qué maravilla, señores. Que son tan grandes. Y ahora vamos a poner nuestro langostilo. Esto, nuestro gambón. Perdón. Mirad qué maravilla se nos está quedando, amigos. ¿Qué me decís de esta locura? Hay que darse algún capricho de vez en cuando. Todas no van a ser penas y trabajo. Pues eso. Amigo. Esto ya con lo que se termina de hacer el arroz, lo tenemos. Ahora le ponemos los mejilloncitos. Mirad, a mí me gusta hacérselos así. Como ya le hemos quitado una parte, lo vamos poniendo alrededor. Me quema. Me quema. Así. Bueno, mirad. Más o menos es así. Todo el alrededor ponemos nuestros mejillones. Que penetra el caldito, el mejillón ya está hecho. Por eso no queremos que se haga mucho más. Le encamos ahí un poquito, coge el sabor del caldito. De ya de la paella con todo. Pero no se sobre y de cocina. Cocina. Ahora ponemos aquí alguno. Por aquí dentro. Aquí otro. Otro. Ahí mismo otro. Aquí otro. Y con esto ya lo tendríamos. Más o menos. No le vamos a poner mucho más. Ya lo dejamos así hasta que el arroz se nos haya cocido. Le bajamos el... Ahora le bajamos el fuego y lo dejamos a más moderado el fuego. Y ya hasta que se nos haya hecho. Mirad eso, amigos. Cómo va esa paillita, eh. Apenas se le ve el arroz. Mirad eso, amigos. Qué paella más rica. Esto es una gran paella de marisco. Si no queréis ponerle tanto marisco, tanto gambón y eso, pues le ponéis un poquito menos. Eso ya a gusto de vosotros. Yo siempre os digo cómo la hago y vosotros ya decidís cómo realmente hacerla. Bueno, pues a este arroz, como veréis, ya está apareciendo ahí el arroz, que claro, lleva tanto marisco por arriba que apenas se ve el arroz. Pero el arroz, si veis, está ya casi apareciendo. Le hemos dado un golpe fuerte ahora para que se nos haga el socarrar y la apagaremos dentro de muy poquito. Y mirad esto, amigos. ¿Cómo lo veis? Mirad, 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 mirad. Qué paella de marisco nos hemos marcado, eh. Mirad eso, casi no se ve el arroz. Mirad eso, amigos. Que casi no se ve el arroz. Bueno, el que no quiera ponerle tanto marisco, pues ya sabéis, a gusto, eh. A nosotros nos gusta mucho el marisco y le metemos. Que para eso es paella de marisco. Bueno, pues como siempre os digo, amigos, hacedla, que esta sí que os va a encantar.